Ya, jaja, yeh, oye, oye rollo de peso, mira. Van pillao, van pillao, dice, dice que me creo cosas, porque estoy pegado, dice, dice molesta, se la han entregado. A mí tú no me creavierás cuando yo estaba, y mala mía si te lo invito, y mala mía si te lo invito. Dice que me creo cosas, porque estoy pegado, y dice molesta, se la han entregado. A mí tú no me creavierás cuando yo estaba, y mala mía si te lo invito, y mala mía si te lo invito, y mala mía si te lo han entregado. No te esperes, no te estreses, ni te manca torcer, no quiero más nada contigo, que tú me conoces bien. Ahora no me llames ni me escribas, que tú sabes que no sobran los días 100. Coja tu boca una fraudea, que ya estás después. Y soy de más nerviosa, porque estoy fea. Y si moletas, la gente ya. amigas tu no me creías cuando estaba Y mala mía si te lo invito y mala mía si te lo entera Y mala mía si te lo invito y mala mía si te lo entera Y yo sé que tú eres fan a mi JETAO Y yo sé que tú me estás quemando en privado Y yo sé que no quieres ir bloquea Deja de besar, deja de pasar Espera, 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 espera. Ya, ahora estamos en el 20, y yo no le respondo, soy un creyente. Alamo a la mía, Atrachasas por den explicitly Por so Mamae Bike σε voy Bike se fue caliente Me aguarde este miedo La mia isté room vio En mi vida En mi vida Hice La mia isté room vio La mia isté room vio En mi vida Es que Ado que n ha de chile aFwekod Dígale, dile que fuego. Ah, we son, dile que fuego. Dígale que nos caemos en el rojo. Dígale que me creo que rosa, porque estoy pegado. Dice molestas, las han entregado. A mí tú no me creía cuando yo estaba. Tengo a la mía, si te lo invito. Tengo a la mía, si te lo han entregado. El peso, la broma, el rock, el químico, ha. Es el record. Oye, tú sabes quién es, tú sabes quién es, yo confía, vampí. Oye, con la rima, usted y el rey, mi pitico, el dundí, Jesús, bro. Oye, ya, se murieron todos, vamos. A la mía, 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 a la mía. Oye, oye, todo era lo que tú querías.